¿Cuántas veces has intentado perder peso sin resultado por seguir dietas que no son sostenibles en el tiempo? Ahora yo te puedo ayudar a cambiar eso, conoce el método de impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si has llegado hasta este vídeo es realmente porque estás buscando un cambio. Así que si realmente lo que quieres es perder peso, comer de forma saludable y entrenar desde cualquier sitio, estás en el lugar perfecto. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Yo me llamo Marcos y en las redes sociales me encontrarás como Romano Fitness. Soy entrenador personal con más de 15 años de experiencia y he ayudado a muchas personas en mi gimnasio a transformar su físico. Ahora junto a mi equipo queremos dar un paso más y poder ayudar a todas esas personas que necesitan una transformación. Por eso quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Yo sé lo que es estar en tu lugar y por eso quiero sacarte de ahí. Entiendo toda la angustia y frustración de mirarte al espejo y no reconocerte. No sentirte satisfecho. Tener que lidiar con comentarios desagradables sobre tu apariencia. Y no sentirte dispuesto absolutamente para nada. Pero ahora quiero que te detengas y entiendas algo muy simple. No es tu culpa. Debes comprender que no tener los resultados que deseabas hasta ahora no fue una falta de intento o un descuido por tu parte. Sino una consecuencia de no haber encontrado la manera que mejor funcione para ti. Pero hay una manera y te lo voy a enseñar ahora. La dieta impacto es un programa de adelgazamiento que literalmente cualquier persona puede hacer y fue creado para que puedas perder grasa rápidamente y transformar tu físico. Y todo esto sin gastar demasiado dinero con nutricionistas y entrenadores personales o pasar horas sufriendo en gimnasios y menos aún haciendo dietas muy restrictivas. Realmente, ¿cuál es el principal motivo por el cual nos cuesta perder peso? De normal suele ser la falta de tiempo, las dietas muy restrictivas, los alimentos que muchas veces no sabemos ni cuáles son los buenos que debemos de comer, la ansiedad por comer o simplemente no saber ni por dónde empezar. Eso es lo más común en la mayoría de las personas. Por eso te invito a conocer el programa impacto. El programa impacto consiste en los dos pilares fundamentales para poder adelgazar de forma saludable, que es la alimentación y el ejercicio. Pero cuando hablamos de alimentación saludable no estamos hablando de comer ensalada, pollo, arroz. El cuerpo necesita de mucho más porque adelgazar no es solo perder peso. Se puede perder peso de muchas maneras. Podemos perder peso de líquidos, podemos perder peso de masa ósea, de grasa y también de masa muscular. Pero realmente, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es perder la grasa. Por eso quiero que entiendas que puedes comer lo que quieras, siempre que respetes las cantidades de calorías y macronutrientes. Te lo voy a explicar. Los tres principales macronutrientes son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los tres, y esto va a depender, depende lo que comas de cada uno de estos, vas a perder más cantidad de grasa o más cantidad de masa muscular. Del mismo modo, nuestro cuerpo tiene un gasto calórico diario, que dependerá del metabolismo de cada persona y de la actividad diaria. Por ejemplo, una persona sedentaria puede ser una persona que trabaja en una oficina, que simplemente está ocho horas sentada en una silla y cuando termina se va a casa, enciende el televisor, se toma un refresco y poco más. Luego está una persona activa, que a lo mejor en el trabajo no tiene mucho desgaste, pero siempre va andando, coge la bicicleta, sube escaleras y encima entrena de dos a tres veces por semana. O una persona muy activa, que su trabajo puede ser un trabajo con mucho desgaste, como puede ser la construcción, en una fábrica y encima entrena diariamente. Por eso es importante conocer nuestras necesidades calóricas. Por ejemplo, la media de un hombre del gasto calórico está entre 2.500-3.000 kilocalorías aproximadamente, esto al día, y de una mujer entre 2.000-2.500. Bueno, esto son aproximaciones. Significa que si una persona consume por encima de sus necesidades, simplemente va a almacenar grasa. Es así de fácil. Por eso necesitamos crear un déficit calórico. Es decir, comer menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantenerse su peso. Quiero decir, debes de comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener el peso. ¿Ok? Es sencillo de entender, ¿no? Y eso no significa comer poco o dejar de comer esas comidas que tanto nos gustan. Solo tienes que tener en cuenta que hay alimentos nutricionalmente más interesantes. Vale, si encima a esto le añadimos el ejercicio físico, los cambios pueden ser brutales. Te lo digo ya, tal cual. Entonces, si ya no sabes qué hacer para bajar de peso, quieres reducir tus medidas rápidamente sin sufrir, no tienes tiempo para ir al gimnasio, no tienes mucho espacio en casa, y no tienes dinero para pagar a un entrenador personal, la dieta Impacto está creada específicamente para ti. Por eso hemos desarrollado una aplicación donde encontrarás un recetario con todas las calorías y macronutrientes explicados en cada receta, que se irán actualizando constantemente. Un plan guía de alimentación junto a un entrenamiento que solo vas a necesitar bandas elásticas y tu propio peso corporal. Y esto irá en diferentes niveles de intensidad. Y vas a entrenarlo día a día conmigo durante los próximos 30 días. También, un apartado de chat que te daremos soporte 24 horas durante los próximos 2 meses. Encontrarás la calculadora de calorías, un apartado de métricas para que puedas ir viendo tu evolución. Pero recuerda que siempre tienes que anotar tus medidas y tus pesos para luego ir viendo toda la evolución, que te aparecerá todo con gráficas, muy visual. Y te estaré compartiendo información sobre alimentación, sobre ejercicios, productos interesantes, que eso te hará que sigas progresando. Y podrás formar parte también del grupo impacto donde estaremos todos unidos con una gran comunidad. Y esto realmente lo que sirve es para poder intercambiar experiencias y poder ayudarnos entre nosotros para seguir todos avanzando. Si aceptas hoy mismo el desafío, vas a recibir toda esa información en formato ebook donde verás explicado paso a paso todo el método. Descubrirás las ventajas del programa impacto sobre otros programas. Acceso a la aplicación de por vida. Esto es muy importante. Vas a tener acceso de por vida dentro de la aplicación. Información detallada de calorías y macronutrientes. Una tabla de equivalencias para poder intercambiar alimentos. Una lista de la compra para poder organizarte perfectamente y no comprar esos alimentos que realmente no deseamos. Métodos de cocción. Productos no recomendables. Hablaremos también sobre el ayuno intermitente y sus beneficios. También recibirás un recetario con las calorías y macronutrientes de cada receta. Y un plan guía de alimentación de 30 días para que puedas seguir paso a paso. Si aprovechas ahora mismo la promoción de lanzamiento además te voy a regalar un ebook con una lista completamente detalladas las calorías y macronutrientes de cada alimento para que realmente tengas la realidad de lo que estás comiendo. Todo este contenido sinceramente para mí tiene un valor incalculable y ha ayudado a transformar la vida de muchas personas. Ahora mismo puedes formar parte de esta gran familia y todo esto tiene un precio de 39,90 dólares. Realmente es un regalo. Sinceramente lo pienso. Es un regalo. Si realmente quieres el cambio haz clic aquí donde pone sí yo quiero participar y serás redirigido hacia la página de compra donde tendrás toda la información del proceso de pago y el valor en tu moneda local. Ahora registra todos tus datos importante nombre completo correo electrónico y número de teléfono no te olvides muy importante para que puedas recibir toda esta información. Una vez inscrito recibirás toda la información dentro de las próximas 24 horas y también podrás acceder a la aplicación una vez recibas toda la información. Anímate a dar el paso y a formar parte de esta gran familia. Cada vez somos más. Así que te espero dentro. Nos vemos. Un saludo.